El arquitecto José Luis Zaffer, director del Museo de Dibujo y Grabado, Artemio Licio. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día, bienvenido. Buen día, bienvenido para ustedes. Bueno, muchas gracias. Nuestro pesar público por la muerte de su papá. Bueno, un hombre que conocimos desde muy gurises y que nos ha acompañado en distintas tropelías, en algunas políticas y en otras no tanto. Bueno, lo queríamos mucho a su papá, usted lo sabe. Muchas gracias. Bueno, nos cuenta entonces el arquitecto Zaffer acerca del homenaje que lamentablemente no llegó a tiempo para hacerle en vida a Juan Carlos Steckleman. Sí, lamentablemente él tenía programada su muestra para este 2017, pero bueno, falleció en diciembre ahora del año pasado, el 2016, junto a su señora esposa en un accidente de tránsito en Buenos Aires. Y sus amigos, Albacés Artísticos, Rafael Gil, Lidia Paladino y Néstor Goyanes, quienes son los que quedaron con su obra gráfica y que estaban en la tarea de repartir la obra en los distintos museos y espacios y gente cercana a la gráfica, nos eligieron a nosotros para recibir, ya que estaba programada esta muestra de Juan Carlos Steckleman, recibir aproximadamente más de 20 obras de Juan Carlos Steckleman, donadas por ellos porque ya los hijos de Juan Carlos Steckleman decidieron que la cosa sea así, porque los hijos están viviendo en Londres. O sea, Juan Carlos Steckleman vivió mucho tiempo en Inglaterra y cuando fue el conflicto de la Isla Malvinas no pudo soportar esa presión y se volvió. Se separó de su señora esposa que era inglesa y quedó su esposa, sus dos hijos ingleses, argentinos también allá, y bueno, acá él rehizo su vida con una nueva pareja y bueno, fue la que falleció junto a él en diciembre. Así que la muestra estaba programada, lo único que ahora es una muestra de homenaje con la donación de todas las obras de Juan Carlos, estas 20 obras, más obras también de sus albaceas artísticos, sus amigos. ¿Ya había alguna obra de Steckleman acá en el Patrimonio del Museo? Exactamente, había una que era la obra que había participado del salón de grabado del año 2015, que él nos donó al museo. Y bueno, gracias a esa buena voluntad que él tuvo con esa obra y bueno, saber que era un maestro de aquello, de la época del 50, del 60, ya era un hombre grande, nosotros decidimos invitarlo para que muestre la última producción de su obra gráfica. Así que bueno, tenemos estos grandes grabados porque son obras de un metro diez por ochenta y cinco, casi todas, hay algunas chicas también, recibimos entonces donación de sus amigos albaceas artísticos, que lo acompañan también a la muestra con cuatro obras cada uno, Néstor Goyane, Lidia Paladino y Rafael Gil, que son grabadores de última, son maestros ya, que han obtenido distinciones importantísimas. Néstor Goyane en este momento está exponiendo en España, nos ha mandado un saludo, y Rafael Gil acaba de obtener el primer, el gran premio de honor del Salón Nacional en su sección grabado hace dos semanas. Así que todo muy fresquito, Rafael estaba recontento con esta muestra porque era íntimo amigo de Juan Carlos de Teckelman, y es una donación de aproximadamente treinta y cinco obras que entra, toda completa al patrimonio, toda la muestra que está colgada en el museo pasa a integrar el patrimonio del museo de obras de importantísimos grabadores de nivel nacional e internacional. Claro. ¿Cuál era la temática que había elegido Teckelman? Creo que fue, por lo que uno ha logrado ver, digamos una evolución desde algo más bien demostrativo, cuasi fotográfico, hacia lo abstracto, ¿no? Sí, sí. Él siempre tuvo un pensamiento muy gráfico con respecto a su temática, o sea, era muy sintético, muy minimalista, la obra del 50 y del 60, que también recibimos dos obras en donación en esta muestra, muestran esa evolución y prácticamente evolución más que nada hacia un planteo más geométrico, o sea, con respecto a la organización del espacio y de sus muñecos, de sus animales. O sea, desde un planteo orgánico podríamos decir en la silografía, a un planteo más geométrico en este tipo de grabado que está hecho con planchas de cartón, con planchas de goma, o sea, no es un grabado en el cual se trabaje sobre una plancha de madera grande, sino que él va adicionando pequeños recortes que luego utiliza en el collage para hacer el grabado grande. Así que las obras son muy interesantes, actualmente había tenido un premio en Inglaterra, muy importante, o también otro premio en Barcelona, así que bueno, para nosotros es de gran importancia tener esta obra, que es obra de uno de los maestros importantes de la gráfica argentina, que jalona un retazo de historia de nuestra cultura artística. Ya lo creo. ¿Y también van a exponer Gil, Paladino y Goyanes? Exactamente, son cuatro obras de cada uno, obras suyas que también pasan a donación del museo, o sea, nos donan cuatro obras cada uno de ellos aparte, con lo que se completó esta muestra de homenaje de Juan Carlos de Tekelman y sus amigos. Ya va siendo necesario que el Museo de Dibujos y Grabados tenga su propia casa, ¿no? Sí, sí, bueno, esperemos. El patrimonio que tiene artístico es impresionante. Ya tengo cosas en casa, ya no puedo guardar más en el museo. O sea, estoy teniendo exclusivamente un lugar de depósito para, en mi caso, más que depósito de obras que están junto con las mías, porque no tenemos lugar, y bueno, las donaciones son importantísimas, tanto en calidad como en cantidad. Eso nos enorgullece un montón que esta gente que está viviendo en Buenos Aires, que tiene otras posibilidades de donación en otros lugares, piensa en el museo para donar las obras. Claro, indudablemente. ¿Y hay alguna gestión respecto a eso, José Luis? Sí, se está trabajando en la vieja usina, ya se comenzó. Ah, claro. Lo que pasa es que, bueno, que eso... Claro, va a demorar su tiempo, ¿no? Depende de los fondos que fluyen de la Nación y los convenios que tiene provincia, pero ya la obra arrancó. La empresa ya tomó posesión del lugar, allá de la vieja usina, y bueno, ya limpiaron, hicieron limpieza, replanteo, demoliciones, y los planos del museo ya están terminados. O sea, hay pequeñas cosas. Se estaba trabajando en la iluminación, en lo último, los planos de iluminación, pero ya está todo... Diríamos que este sería el último empujón que tendríamos que hacer, nada más. Claro, sí, sí, para tener un lugar definitivo y además un lugar adecuado para semejante patrimonio. Sí, además tenemos que tener la sala Artemio Alicio constantemente en exhibición, para que se vea la obra de Artemio, que fue el fundador del museo, porque la gente viene al museo y nos pide ver la obra de Artemio. Entonces, bueno, también va a ir la obra, además vamos a tener el apartado de fotografía, porque ya va a estar incluido. Tenemos una colección importante de cámaras fotográficas y de toda la colección que nos donó Mario Soria, hasta los negativos. Esteban Alba está trabajando con el escáner del museo en base a los negativos de Mario Soria, así que se está digitalizando todo. O sea, todo un trabajo que se va haciendo sumando esfuerzo para llegar a la concreción de ese lugar importante que vamos a tener para poder tener todo organizado como se merece. ¿Cuántos museos de este tipo hay? En el interior del país el único. El único. Y después hay un museo de grabado en Buenos Aires que en este momento no está en funcionamiento. No está en funcionamiento. No está en funcionamiento, está en organización. Y supongo entonces que serán consultados asiguamente ustedes. ¿O no? No, no. No porque todavía ellos tienen pocos empleados. Ellos están en el anexo de la Biblioteca Nacional en organización. Hay, como directora, está una conocida nuestra, Nora Añesta, que está en toda la parte de organización porque el museo ese funcionaba en otro lugar. Y se trasladaron a ese anexo nuevo y, bueno, se encontraron... No fue un museo que regularmente siempre estuvo abierto. O sea, tuvo muchos vaivenes políticos porque era una adoración privada muy grande del doctor Pécora, que fue un coleccionista infatigable de la gráfica y del grabado, pero ellos tienen cinco o seis mil obras. Tienen muchos. Así que, bueno, esperemos que algún día... Ese fue el famoso museo que quiso llevarse Néstor Kirchner a Santa Cruz. No sé si se acuerdan ustedes. Ah, mirá. Le iba a hacer un edificio nuevo, acero, pero como la donación de Pécora era para la Ciudad de Buenos Aires, no se podía tocar. No se podía tocar. Exactamente. Sí, si consideramos entonces que hay dos o acaso tres museos en todo el país, lo lógico era también alimentar la cultura del sur, ¿no? Más allá de que con este o con obras propias, quién sabe. Lo que pasa es que la donación estaba habilitada para la Ciudad de Buenos Aires como el doctor Pécora y su señora lo habían previsto. Pero hubiera sido interesante tener un museo de gráfica exclusiva con esa colección en la cual las cosas no iban a estar dando vueltas. Se iba a hacer un museo cero, nuevo, y tener en el sur para tener una referencia y no tener todo tan concentrado como se llama en Buenos Aires. Pero bueno, las condiciones estaban nada de otra forma. Se podría haber negociado en otro lado. Seguramente. José Luis, bueno, esta muestra se abre mañana a las 20. A las 20, sí. Ahí nos van a acompañar Lidia Paladino y Rafael Gil, y posiblemente la hermana de Juan Carlos de Teckelman, que también nos va a acompañar. Así que esperamos que el público nos acompañe, bueno, con el brindis para saludar a los amigos de Juan Carlos, y bueno, y ver la obra de Juan Carlos que es muy interesante, y a nosotros nos compromete mucho más en esto de seguir consiguiendo obra de maestros argentinos para completar nuestra colección. Bien, José Luis, mucho éxito también para esta muestra, que nos va a acompañar durante todo el mes de agosto, de martes a sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, muestra homenaje a Juan Carlos Teckelman, su obra y la obra de sus guardadores. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.